Manga número 39 de Dragon Ball Super. Gohan hizo una sorpresiva aparición al desafiar a nada más y a nada menos que a la fusión Potara de Kefura Super Saiyajin. Recordemos que Kefura en el capítulo anterior del manga había derrotado a medio equipo del universo 11, ella sola. Jiren y Goku estaban por entrar a la batalla, pero Gohan tomaría protagonismo al desafiar a esta poderosa fusión Potara. Por lo tanto, Kefura nunca peleó contra Goku con el Ultra Instinto no dominado como en el anime, pues esa épica pelea que vimos no fue vista en el manga. A diferencia de esto, Gohan tendría su batalla final contra Kefura. Por otro lado, Toppo y Vegeta están teniendo una batalla sin igual. La batalla está en un punto crítico para ambos personajes, tanto así que ya se les nota con un gran daño físicamente a los dos. Otro detalle es que Toppo se deshizo de su uniforme rompiéndolo él mismo por el daño que ya tenía, cuando en el anime su traje fue deshecho por los ataques de Freezer, mientras este peleaba contra Androide número 17. Siguiendo con la pelea de Gohan y Kefura nos llama mucho la atención, pero Gohan nunca estuvo en una forma base como creíamos todos. Gohan desde que empezó a pelear contra Kefura ya estaba utilizando de su estado definitivo. Recordemos que Gohan cuando utiliza el estado definitivo, este no necesita de transformarse en Super Saiyajin, ya que ese poder ya está incluido en el estado definitivo. Y es lo que explica Gohan a Kefura, pues este ya está utilizando ese poder evolutivo que solo Gohan ha logrado obtener, por eso es que tiene una pelea muy igualada contra Kefura, porque está usando el estado definitivo. Así de fuerte es Gohan en el manga. Sin embargo a diferencia en el anime, el estado definitivo podemos notarlo cuando aparece una gran aura blanca brillosa que expulsa a Gohan siempre al convertirse o al pasar al estado definitivo. Y la característica principal es cuando aparece el mechón de Gohan en su frente. Sí, sé que esto es algo gracioso, pero así en realidad Toei nos lo ha presentado, pues en el anime si nos hemos fijado bien, el estado definitivo cuando aparece, el mechón de Gohan también está presente. En el manga esto no es necesario, por eso confundimos de que Gohan estaba en forma base todo el tiempo, ya que ese dicho mechón nunca aparece en el manga, pero eso sí, Gohan en su versión del manga, en el estado definitivo ya no necesita de esa característica, por esta razón Gohan está al nivel de Kefura. Otro detalle importante de este capítulo es que Toppo ya estaría utilizando por sí mismo el ki de la destrucción desde este capítulo, al menos hace la referencia de ello, ya que dice que él es un dios de la destrucción y no puede perder contra un simple mortal y empieza a salir alrededor de Toppo una hora de ki, tras tener una pelea intensa contra Vegeta, sin embargo aún hay que esperar si sí veremos esa transformación completa de Toppo, como en el anime cuando aparecen esas grandes marcas en el cuerpo de Toppo, además de que este recordemos incrementa su masa muscular increíblemente, ya que me parece que en el manga apenas está empezando su proceso de esa transformación, con la cual como vemos tendrá una dura batalla contra Vegeta, habrá que esperar si Vegeta obtendrá el Super Saiyan Blue Evolución o realmente eso lo fue del anime. Luego vemos el desenlace de la batalla de Gohan y Kefura, como vemos la pelea fue tan igualada que ambos terminan con un gran daño físico y la pelea terminaría con un golpe conectado por ambos, siendo técnicamente una batalla que terminó en un empate, pero fue suficiente para eliminar al universo 6, es decir el mayor nivel del universo 6 fue contrarrestado por tan solo el estado definitivo de Gohan, quien también fue eliminado en esta ocasión. Me llama la atención que la batalla de Gohan cuando ayuda a Freezer a eliminar a Dispo no se llevará a cabo en el manga como podemos ver. Ahora la batalla de Goku y Jiren empieza por fin, vemos que Goku estaría usando el Super Saiyan Blue máximo poder al inicio, pero la diferencia con Jiren es increíblemente abismal. Después de esto Goku empieza a liberar toda su aura de energía, Goku incrementó su poder, pero tampoco fue suficiente. Jiren está muy por arriba de Goku en este punto, tanto así que lo derrota con facilidad. Por otro lado Número 17 y el Maestro Roshi mantenían una batalla contra Caceral y Dispo. Roshi sabemos que es un personaje que tiene técnica pura, quizá no sea un personaje poderoso, así lo dice Caceral, pues el artefacto en el ojo de Caceral técnicamente es como un rastreador de poder, como los que conocimos a inicios de Dragon Ball Z. El rastreador le dice a Caceral que Roshi es muy débil, en poder obviamente, sin embargo en el torno del poder conocimos que el poder o la fuerza de un personaje no lo es todo. Hay más atributos con los cuales puedes ser superior a tu oponente, como la estrategia, la técnica y la inteligencia, las cuales estos atributos al final se complementarían como una cualidad única, las cuales el Maestro Roshi obviamente posee. Roshi no es poderoso como Goku o Vegeta o cualquier Saiyajin, pero sí sabe lo que hace en una batalla. Roshi y su técnica superaron a Caceral a pesar de ser más débil que él. Roshi nos dio una gran lección en este capítulo, Roshi desafía al personaje más poderoso de los universos, Jiren, y como vimos no fue necesario el poder, a diferencia de Goku, este como vemos está obsesionado por el poder cada vez aumentarlo más y más, y como vimos no fue suficiente ni para tocar a Jiren. Roshi le enseñaría esta lección a Goku en este punto y le demostraría que no necesitaría de poder para por lo menos tener en problemas a Jiren. Roshi da la primera demostración del Ultra Instinto al moverte sin pensar. Sin embargo, Roshi está en un punto muy inicial del Ultra Instinto, pudo esquivar ataques de Jiren y en varias ocasiones, pero como lo dice Weiss y Bills, Roshi tiene conocimiento de lo que podría tratarse el Ultra Instinto, pero lo que hace Roshi no es lo mismo que el Ultra Instinto en su totalidad, pero sí es una variación muy similar. Roshi sería eliminado por Jiren, pero esta eliminación sería súper valiosa, ya que le enseñaría a Goku que no necesita de poder para desafiar a Jiren, y ahí Goku empezaría a sentir el Ultra Instinto no dominado, el cual apareció pocos segundos por primera vez en el torno del poder. Roshi tanto en el anime como en el manga tuvo una eliminación excelente, pero más valiosa incluso en el manga, ya que gracias a él el Ultra Instinto es posible. Pero eso sí, pienso que la aparición del Ultra Instinto es mejor en el anime, por cómo apareció la primera vez después de que Goku recibió su propia Genkidama, aquí solo fue por una enseñanza nueva de Roshi, y como vemos en el manga, el Ultra Instinto apareció solamente hasta el final de todo el torneo del poder, mientras en el anime desde la mitad del torneo había aparecido, y en varias ocasiones desafiando a poder a sus guerreros. La forma en la que Goku desperta por primera vez el Ultra Instinto es similar a uno de los capítulos finales del anime, más exactamente después de la eliminación de Vegeta, y que prácticamente ya no había nada que hacer. Goku estaba acorralado en una esquina del torneo, pero este pensó en todo su equipo que había confiado en él, y ya estaba a punto de ser eliminado cuando despertó el Ultra Instinto no dominado por última vez. Esa escena del anime es muy similar a la que estamos viendo ahora en el manga. El Ultra Instinto no dominado versión manga realmente tiene pocas diferencias respecto al anime, aunque sí hay características que lo hacen ver un poco diferente, por ejemplo en la forma de los ojos, pues los ojos se vuelven mucho más grandes y con un tono blanco, también dando un efecto de muy brilloso. También su cabello está medio levitando por el aura de energía, y además es un negro muy brilloso como podemos estar viendo. También los rasgos de Goku se vuelven increíblemente finos en esta versión, muy similar a lo que vimos en el Super Saiyan Dios. Pero como dije, la primera aparición del Ultra Instinto fueron escasos segundos, ya que Goku perdería este estado rápidamente regresando a su forma base, muy similar a lo que ocurrió cuando Goku obtuvo el Ultra Instinto por primera vez en el anime. Pero esto es una muy buena señal, ya que gracias a todo esto, Goku ya generó la oportunidad de obtener este estado con el cual en el siguiente episodio del manga seguramente veremos el Ultra Instinto en su más grande esplendor. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, y esas son una de las cuantas diferencias que vimos en el manga con respecto al anime. Si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kenny Diluffy y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con los saludos y algunas respuestas para el video de hoy. Un saludo para William Jesús, y nos dice ¿Quién es más poderoso, Kanba el Saiyajin maligno o Broly canónico? Yo creo que Kanba está basado 100% a Broly, pues si nos fijamos son muy parecidos. Yo digo que actualmente están a un nivel similar. Un saludo para Max Steel Arias. Un saludo para Joaquín Moreira. Un saludo para Xander. Saludos para Juanito Rayado, y nos dice ¿Goku no ha perdido el Ultra Instinto? ¿Y Vegeta no ha perdido el Super Saiyajin Blue Evolución? No, no lo han perdido. Sin embargo, Goku no sabe cómo utilizar el Ultra Instinto por sí solo. Simplemente él explica que aparece repentinamente en los momentos más desesperados. Emanuel José nos dice ¿Si Vegeta y Kyabe se fusionaran, podrían alcanzar el Super Saiyajin Fase 3? Saludos y abrazos desde Puerto Rico. Saludos hermano. Bueno, yo creo que sí podrían alcanzar el Super Saiyajin Fase 3 por Vegeta, pero no por Kyabe. Vegeta ya es un Saiyajin muy experimentado, y sí, él puede conseguir la Fase 3, pero él prefiere no utilizar. Gracias.